Si usted tiene este tipo de enfermedades crónicas que hemos mencionado, o incluso si usted tiene antecedentes familiares, por ejemplo, de diabetes, su mamá, su papá, su tía, su hermano, su hermana, tienen historia de padecer diabetes, considérese en el grupo de mayor probabilidad de complicarse y no se espere. En el momento en que usted tenga los síntomas de COVID, que son fiebre, dolor de garganta, tos, acompañados posiblemente de dolor de cabeza, dolor muscular, dolor de articulaciones, fatiga, quizá enrojecimiento de los ojos, escurrimiento de la nariz. Si usted tiene estos síntomas, en este momento de la epidemia es probable que usted tenga COVID. Pero si además usted tiene estos antecedentes de estas alteraciones crónicas o es una mujer embarazada, o tiene incluso familiares con diabetes, tome precauciones adicionales. No se espere en casa y acuda a consulta, acuda a consulta en cuanto sea esto posible. Y en personas de cualquier edad, tengan o no tengan estas condiciones de riesgo, cualquier persona, si en algún momento, después de empezar con estos síntomas, siente que no puede respirar, dificultad respiratoria le llamamos a esto, usted siente que no logra introducir a su cuerpo suficiente cantidad de aire, necesita, se percibe que necesita más aire y lo percibe porque empieza a respirar más rápidamente o con mayor esfuerzo o inspira muy intensamente o se fatiga fácilmente con caminar tan sólo unos metros o le duele el pecho al respirar o siente una opresión en el pecho. Si tiene estas sensaciones, independientemente de su edad, de que sea embarazada o de que tenga o no enfermedades crónicas, eso es una urgencia.